bueno soy estoy en world of warcraft otra vez para enseñaros a hacer otro logro fácil os voy a hacer me va la marcha de las sombras que es un logro de misiones de calimdon y está aquí me va la marcha de las sombras hay tres tipos de este logro el de fuego que hice ayer de las sombras que voy a hacer hoy y mañana haré el de hielo bueno el de las sombras se hace en calimdon en azara igual en las coordenadas 31 00 27 50 aquí es este sitio para iniciar el evento hay que hablar con esto y me va a subir a la montura y te saldrá una sombra de tu sombra irá un portal lo que tienes que hacer los bichos irán a por ti lo tienes que hacer es que los bichos entren en las runas esas y cada bicho que entre una runa esas tirando marcas si os fijáis bueno si los bichos te tocan se reinicia las marcas van desapareciendo conforme las vas usando pero van apareciendo otras así que es fácil fácil cuesta un ratito los bichos van a su marcha bicho fail tú si echas a volar el bufo se te va por eso no no me va a costar ese bicho tú la virgen tú ven para acá y tú aquí 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 este a la runa y 15 son 20 que conseguir 20 marcas cada vez que un bicho chafa una trampa te da una marca y hay que hacer me cago en hay que hacer 20 marcas bueno tienen muy poca vida bueno para llegar aquí o voláis en acerot vale ya está o voláis en acerot o o con nivel 15 así hacéis la la línea de quest del cagón de la imagen de la del archimago chile me han dicho se puede venir andando he mirado un portal que se supone que se usa pero yo no puedo usarlo así sin más así que supongo que habrá que hacer las misiones que yo me suicido eh no me corto en duda quita esto bicho bueno pues nada es eso venir aquí volando y ya está así que si espero que el vídeo sirva si no tenéis el logro que vengáis a a hacerlo y muchas gracias por haber visto el vídeo no 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 no